De los canales, creo, de cursos y cosas que están buenas es FlipNormals Sí, FlipNormals actual, güey, tiene cursos, entonces... Bueno, no sé qué tan bien los cursos, pero... Pero... Algunas cosas gratis que tiene YouTube, está cool, güey No No Mira, hace el pelo... Eh, ¿qué? Mira, hace el pelo con Heidkart en... En... Blender Ah no, 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 ah... Ah, ¿es pelo para...? ¿Cómo se llama? Para, para, para DICE. Se dice, this is real time and I'm ready. Y después dice, generar particular... ¿Por qué? Aking... Ah, ok, ok, ok. Primero peina el pelo y después saca las texturas así. I don't know, I'm chiquito, I don't know. Bueno... No, yo también chiquito... ¡Ah, yo soy más chiquito que tú! ¿Se tiene un poco más? Que quita braña. Sí, en el tema... ...de todo el chat hay... ...dice, tira. ¿Y tú la...? ¿Dónde te doy? ¡Apí, tí, tí, tí! Sí, tí, tí! ¿Se pon m. ¿Se pon m. i va a hacer algo 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 no i va a hacer algo 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 para poner un nuevo desafío y una simple tasc. Así que yo intento ignorarlo. Yo intento ignorarlo y hacer otras cosas. También puedes ver una TV o jugar un video. Porque yo he tenido muchos proyectos que no he terminado. Porque siempre quiero poner mejores habilidades. Quiero mejorar mis habilidades para obtener un mejor resultado. Pero creo que no es bueno. Yo he tenido un proyecto que empecé en el principio. Cuando yo estaba tratando de tener un buen trabajo para los juegos. Así que yo he tenido este proyecto desde hace 2 años. Y siempre he tratado de mejorar este proyecto. Pero ahora creo que necesito poner este proyecto en Arte Station. Y olvidar de eso. Porque... Porque creo que no es necesario conservar este proyecto. Vamos a cambiar lo que estamos haciendo. Mejor que la otra vez. Mejor que la otra vez. Y se que no es necesario cambiar lo que se trata. Quiero que este proyecto en Arte Station. Mejor que la otra vez. Es raro. let's do that so did you ever close your list or you always close it at the end? I think oh yeah usually I do a post and after that I post the character but for example when you work with a base you know a post it's very difficult to get a dynamic post you know an interesting post you can see all these quirks on RST station and you'll see that all the characters for video games have the very easy post because it's very difficult you need to rig to get a good post also I try to follow the same maybe the same workflow but I want to start to post it before with only with only Dynamesh and after that I retopled the eyes with you know with the post because you can do this with the Zgrap I don't know if you know the tool you can use Zgrap and you can project a base mesh a low poly mesh and with that and with that with this you can follow the you know the post the post with the software it's a projection with your low poly for me it's the best thing so I think maybe with this the problem with this I'm doing the this character from from a concept I found before on RST station and the post is very simple so I want to try it with the simple post and also put put her in another because it's so it's so simple and maybe need to get a best pose maybe you know rotate the the body a little more I need to check that before ah I need to check that so yeah you says yeah so and so that we can Ah, sí. Ah, sí. Yeah, because I want to get a interesting character, you know, yeah, a good-looking, appealing character because sometimes when you get the reality, it's very boring. Yeah, it's a, it's a, it's a, you know, ah, how can I say that? Yeah, it's, it's very complicated to get the realities because, you know, you need the pores, a good illumination and also, you know, the current position and forms. But it's, sometimes I think it's very boring. So I try to, I try to get them maybe the appealing form, you know, to get very interesting because you can see or give the attention of the, of the, of the people that are, that are watching your, your art. For example, I can explain that with The Last of Us, you know, I, I only can think about this kind of, kind of games. It's not completely realism, you know, I think when Naughty Dog had, had these, these characters that it's, it's between the realities and also a little about the style, the style I had. Yeah, I think it's, it's, for me it's very, because for me, really, it's, it's, it's good, but it's boring. I only can think about Oviso, for example. Oviso had, maybe because, or, or the characters is, you know, it's, it's about, based on, 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 3D scans, you know, it's realism, they, they can get the realities. But for me, it's very boring, it's, I don't know, it's the concept, maybe. But, yeah, I think, you can, you, for me, for, for a video game, it's very important that, have these, these two, you know, take, for these two parts. It's from style and also, for real, for, from realism, you know, and mix it and get good stuff. Because you can get all these realities in the real world, you know. Why do you want the real world in a game? Why do you want the real world in a game? Why do you want the real world in a game? Also because you know the real world in a game have this, uh, metahuman software. Así que en algún momento no necesitamos estos artistas que hacen realidad. Pero sí que está ahí, ¿verdad? En algún momento pensé que estabas trabajando, pero después dije nada, pero no puedes estar trabajando. No, estaba mini-streamando, estoy haciendo un streaming chiquito. Y cuando dije nada, fui directamente a ver si estabas en streaming. Sí, iba a hacer un streaming de una ahorita, nada más. Estoy quedando aburrido. No, te voy a ser sincero, David. Yo tengo ganas de poner más... Agarrar el retopo ahora es bien, David. Lo debes hacerlo, güey, fue bueno. Ah, ya está. . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Es como... Es como... Bueno... 3D... 3D games, o animation, creo que es la misma que... UVs, retopología I can't compare estos estos procesos, creo que es el mismo feeling y 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 también porque tienes esta simulación sobre otras real-time engines, como Unreal Engine, por ejemplo. Marmoset simulates real-time y PBR, no, no, PBR Pipeline, creo. Así que para mí, es mejor para mí y también es más fácil, pero creo que con Arnald, puedes obtener más iluminación, más luz, más luz, más brillante, más brillante, más brillante, más brillante, más brillante, más brillante, más brillante. El resultado, creo que con Arnald, es mejor que Marmoset. Yo creo que es como en la película de Spider-Verse, yo creo. Sí, como que quiero eso, a lo mejor con esta lo voy a probar. Para exponer ese, pero no sé, no sé dónde lo voy a probar. A lo mejor bien Blender, quiero probar Blender últimamente. Mira qué hago. Mira qué hago. Vamos a hacer una S chafa, güey. Por un momento. Oye, oye. Qué buena S. ¡Suscríbete! 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 Tiene buena pinta el diseño De los personajes y todo ¿Spacepunks? Sí, Spacepunk ¿Que lo había visto? Mmm... Yep. Acá nos está moviendo. Estábamos viendo el de... El que me llamo este juego. El que era... El estilo cyberpunk. El que es lo en el que era. Este es el conmigo. El que era lo que quería. El que era lo que era así. La cualquiera. Estaba quedando en el retraso. Saber. El... El... no... ¿Puedes plantear la charakter arquitectura de tu propio chaleng? ¿Realmente a charakter arquitectura de tu propio? ¿Parad影ar un personaje para mí? ¿Puedo hablar de un desafío para mi? No sé... ¿Puedo hacer un dibujo en tu estilo? ¿Puedo hacer un dibujo en tu estilo? Pero no sé si puedo hacer un dibujo para hacer mi trabajo ¿Puedo hacer un dibujo en tu estilo? Pero no sé si puedo hacer un dibujo para hacer un dibujo ¿Puedo hacer un dibujo en tu estilo? Sí, para tener más gente, creo que solo 3 o 4 personas van a hacer mi dibujo No sé... Sí, necesito pensar en un dibujo en un personaje Y ya sabes... Maybe en Instagram Bueno, así necesito reactivar mi... ...activar mi... ...acount Porque... ...ahí, no sé... ...maybe mi último post fue 2 meses atrás Pero me necesito reactivar mi Instagram Cuando me vuelvo a mi audiencia de nuevo, creo que puedo hacer este desafío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yeah. Well, I... Right now I'm trying to... to do, you know, more streaming. Be more... you know, be more constant with this. So, yeah, but I... I usually stream at night with... in my... in my night. Also, for example, maybe... 10 o'clock p.m. 10 o'clock PM, but in Mexico time. So, I don't know if you have problems to do with this, you know, with this schedule, but yeah. But right now, today, I don't know, I start to... to stream early because... yeah, I have a free time. So, I actually try to... to stream. Um... because I... for example, I... I... I work... at this times, usually. You know, I... I... I'm not work, but... uh... today, I have... I... I had a free time. Uh... yeah. Uh... I ask... I ask myself what... uh... what I... need to do. Why? Why... I... Why not start to do a... stream today? But yeah, but yeah, maybe it's very early, I don't know. But... but... I... I think it... I don't know if it's the best... time to... uh... now, you know? Maybe... streaming at this hour is... it's... it's better, but I don't know. I think it's... I don't know because... I think if I... I start to stream at this hour, I think it's... It's... can work, but I don't know. For example, I need to... I need to work at the morning... in the morning. But I... 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 I can try to... wake up early in the morning, you know? Maybe... two hours... early? I can... maybe I can stream at... at this hour. I need to check. I need to check. But maybe these hours can work. But... maybe this hour can work. Y ya está. 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 this on the comment section again this on the top and add it to the right Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Gracias. Gracias.